Aquí damos parte de victoria, el cumplimiento de los objetivos propuestos de llegar a un consenso con las FARC y con la subcomisión de las FARC de cese a fuego de hostilidades bilaterales definitivas y dejación de armas. El general Javier Flores sumaba así otro gran logro a su exitosa carrera como militar, esta vez ya no desde el campo de batalla, sino desde la mesa de diálogos como director del Comando Estratégico de Transición, creado en el 2014 por el presidente de la República, para respaldar el proceso de paz y el tránsito hacia el post-conflicto. Durante dos años de trabajo arduo, el Comando Estratégico de Transición construyó el modelo de cese al fuego de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas y redactó el punto 3, fin del conflicto del acuerdo final de La Habana. Conseguido ese vital objetivo, el Comando Estratégico, se apuntó otro éxito con una respuesta oportuna de las Fuerzas Militares que permitió que con la redacción de un protocolo, el cese al fuego y de hostilidades bilateral se mantuviera ante la coyuntura política del plebiscito del 2 de octubre. Como complemento y para brindar la seguridad en el post-conflicto y apoyar las actividades para la construcción de la paz, el presidente Juan Manuel Santos activó el Comando Conjunto de Monitoreo y Verificación, con 1,500 uniformados y tres fuerzas de tarea conjunta que cubren 14 departamentos. Una en el norte, otra en el oriente y una más en el suroccidente del país. En esa misión de llevar a la patria de la guerra a la paz y del conflicto al post-conflicto, este comando tiene, entre otras importantes tareas, la coordinación y articulación de las zonas veredales transitorias de normalización y los puntos transitorios de normalización, así como las acciones que garanticen la seguridad y protección de la población civil y los miembros de las FARC en su preagrupamiento y movimientos. Con el profesionalismo y carácter que distinguen a los generales Javier Flores y Carlos Alfonso Rojas y a todos sus hombres y mujeres, tal como ya cumplió su misión el Comando Estratégico de Transición, el Comando Conjunto de Monitoreo y Verificación aportará todos sus esfuerzos para que Colombia tenga una paz estable y duradera.